Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué es la sarna en perros? ¿Y qué tipos hay? ¿Cómo se contagia? Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. ¡Ahora sí comencemos! La salud de nuestro perro será un factor determinante para que pueda ser un miembro de la familia al cual todos queremos. Uno de los problemas más graves que puede afectar a nuestro perro es el de la sarna, que causa la caída del pelo y un picor muy molesto. Por esta razón, en este video te enseñaremos los tipos de sarnas que existen, cuáles son los síntomas y cuáles son los posibles tratamientos, siempre de la mano con la asistencia de los veterinarios. ¿Qué es la sarna? Es una enfermedad producida por los parásitos que se conocen más comúnmente como los ácaros. Estos mismos parásitos existen en los hogares y pueden alojarse en nuestro perro, generando un gran daño en ellos. Pese a que existen variedades de parásitos de este tipo de ácaros, solo algunos de ellos afectan a tu perro. Y las más conocidas son sarna ortodéctica, demodéxica y sarcóptica, que explicaremos con mayor detalle a continuación. La sarna ortodéctica es la más común de todas. Los síntomas más habituales son que el perro tiende a rascarse detrás de la oreja, de forma repetida hasta ocasionarse heridas. Estos habitan dentro de la oreja del canino, alimentándose de la piel muerta. De los líquidos que produce la piel y de la cera. De esta manera generan su ecosistema, reproduciéndose para causar la gran molestia que podemos ver reflejado en nuestro perro. Cabe destacar que este tipo de sarna es una alergia que puede ser altamente contagiosa entre los animales, pero que no tienen un efecto en las personas. Su tratamiento es muy variado, pero debemos recurrir al veterinario de confianza, quien recetará la alternativa más eficiente. Los síntomas son generalmente zonas rojas, con tono oscuro y que a diferencia de las otras sarnas, puede que no genere picazón en el perro. Es una sarna no alarmante, un proceso benigno que quiere decir que en la mayoría de los casos no requiere de la intervención médica, o sobre todo bajo cuestión de control de observación veterinaria. En la mayoría de los casos, el mismo cuerpo del perro a través de su sistema inmune, generará las defensas necesarias para controlar este parásito, sin necesidad de ningún tratamiento. La sarna sarcóptica, originada por el ácaro sarcóptes. Este parásito se alimenta de la piel del huésped, generando picazón y la alergia habitual de una sarna, que a diferencia de las anteriores mencionadas, es la única que es contagiosa con los humanos. Por lo tanto, representa un peligro mayor, sobre todo si tenemos niños en nuestros hogares. Habitará sobre todo en los lugares donde exista poco pelo dentro del cuerpo, como pueden ser los codos, abdomen, las orejas. El síntoma de nuestro perro es que se rascará de forma desesperada, que a la larga produce una infección en la piel por causa de rascarse. Teniendo en cuenta todos estos tipos de sarna y sus recomendaciones para proteger la salud en el pelaje de tu mascota y el de tu familia, es necesario que estés vigilante ante cualquier cambio en la piel de tu animal. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer qué es la sarna en perros y qué tipos hay. Además, cómo se contagia. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!